Para estos ejercicios vamos a usar un cambio de variables, si llega a ser necesario, y si no, alguna identidad trigonométrica básica. Acá es muy importante tener idea de cómo es la función seno, cómo es la función coseno, qué relaciones hay. Si para mí seno, coseno y tangente son misterios, esto también va a ser un misterio. Vamos a ver cómo resolver esto. Lo que yo sé, y en eso me voy a basar, es que el límite cuando U tiende a cero del seno de U sobre U, esto vale 1. Lo habíamos demostrado de dos formas diferentes en videos anteriores. Este sería el límite notable o básico que yo voy a tomar para resolver esto. ¿Por qué no usé X acá y usé U? Porque en realidad puedo usar cualquier variable, cualquier letra, cualquier nombre. Me viene como anillo al dedo para este caso. Porque yo voy a plantear acá un cambio de variable. Voy a decir, límite cuando X tiende a cero y U igual a 4X también tiende a cero. Hago que esto sea mi U, mi variable, de el seno de U sobre, y acá tengo X, no tengo 4X. Bueno, en vez de poner X puedo poner U dividido 4. Digamos, divido todo esto por 4 y me queda U sobre 4. Así. Esto es X, está acá mismo. O sea que esto lo voy a volver a escribir como límite cuando U tiende a cero, ya que no uso X. Hago la división de fracciones, seno de U por 4 es 4 seno de U sobre U. Y saco el 4 del 4 del 4, por así decirlo. O digo, el límite de esto es el límite de 4, vamos a hacerlo bien, bien. Esto es el límite cuando U tiende a cero de 4 por el límite cuando U tiende a cero del seno de U sobre U. Esto es el límite de una constante, vale 4, por esto que vale 1, lo tengo acá. O sea que el resultado es 4. ¿Está? Bueno, ¿cómo resuelvo este? Si yo tuviera seno podría ver como acá que esto es cero sobre cero e iría por ese lado. Pero cuando yo reemplazo X con el valor cero me queda 1 menos coseno de cero y el coseno de cero es 1. O sea que 1 menos 1 es cero sobre cero. Esto se parece mucho, digamos, o se parece a esto, tira para el mismo lado, digamos, para la misma indeterminación. Cero sobre cero. Así que voy a hacer un truquito. Límite cuando X tiende a cero. Bueno, yo me acuerdo que 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado. Eso sale de la relación pitagórica. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. O sea que seno cuadrado de X, esto en los pasos de otro miembro, es 1 menos coseno cuadrado de X. Y esto lo puedo ver como 1 al cuadrado menos coseno cuadrado. O sea, 1 menos coseno de X por 1 más coseno de X. Si yo nunca vi ni entendí que es seno y que es coseno, esto me parece sacado de una galera. Esto parece una cuestión de magia. Cuidado con eso. Ese background de conocimientos de trigonometría lo necesitan para esto. Es mínimo, ¿eh? Eso. Bueno, teniendo en cuenta que yo voy a aplicarlo acá. Voy a decir, multiplico 1 menos coseno de X sobre X. Lo multiplico por 1 más coseno de X y divido por 1 más coseno de X. Entonces no altero la función. ¿Qué me queda acá? Igual. Si hago la distributiva, me queda límite cuando X tiende a 0 de 1 por 1, 1, 1 por coseno más coseno de X, menos coseno por 1, menos coseno de X, menos por más menos coseno cuadrado de X. Todo dividido por X y 1 más coseno de X. Que este 1 más coseno de X no me trae ningún problema. Coseno de 0 va a ser 1, 1 más 1 es 2. Bueno, sigo con esto acá. Bueno, sigo con esto acá. Me queda límite cuando X tiende a 0. Cancelo, podría haber hecho una diferencia de cuadrados tranquilamente. Y me queda 1 menos coseno cuadrado. Que resulta ser seno cuadrado de X sobre X y 1 más coseno de X. Lo separo un poquito. Y seno cuadrado es seno por seno. Me queda límite del seno de X sobre X por, como era cuadrado, dije seno por seno, seno de X sobre 1 más coseno de X. Esto sabemos que vale 1 por esto. Y esto es, coseno de X vale 1, 1 más 1 va a ser 2. Pero seno de X va a 0. Seno de 0, seno de X cuando X tiende a 0 es 0. 1 por 0, 0 dividido a 2, 0. Esto me da 0. ¿Está? No hay demasiadas cosas raras. Sí, esta necesidad es saber estas identidades. Bueno, vamos con este otro. Que acá vamos a hacer simplemente un cambio de variable. Fíjense, X tiende a 2, esto tiende a 0, esto es 0. Así que lo único que tengo que decir es que este es el límite. Cuando X tiende a 2 y U, que es igual a X menos 2, U va a tender a 0 de el seno de U sobre U. Y esto ya está. Vale 1. No hay cosa rara en este tercer ejercicio.